¡A verla! Conseguí los emborzalinos calzados. San Martín 1035. Computación para todas las edades. Cursos de corta duración con profesores especializados. Instituto La Prida. La Prida 1183. Aerostep es fantástico. Con los aparatos que traje a casa ya no tengo más excusas. Y además el asesoramiento es completísimo. En Rioja y Presidente Roca. Aerostep. Equipamiento para gimnasia. ¿Qué le sirvo, señor? Una Coca-Cola. ¿Seguro Coca-Cola? Sí, Coca-Cola. Ok. ¿Por qué pediste Coca-Cola? Me gusta su sabor. Todas las gaseosas son iguales. Todas las gaseosas son iguales. Quiero una gaseosa. Quiero una gaseosa. ¿A dónde tomar, señor? Quiero una... Una Coca-Cola. Oh. ¿Escucharon eso? Coca-Cola. Chao. Oh, no. ¡Oh, no! ¡Gracias! Viernes 17 de diciembre. Te regalamos este cero kilómetro. Sábado 18. Primer aniversario de Punta Brown. Una noche especial de fabulosos Cadillac y su nuevo material. Con todos los regalos que tuviste durante un año, por encima de todo. ¿Usted sabía que en la ciudad de Rosario se consumen mensualmente 500.000 botellas de plástico y aluminio? Que no se degradan y en consecuencia contaminan. Este jueves tenemos un informe al respecto. Argentina-Alemania. Alemania-Argentina. La final de Miami. Su resultado y el análisis. Además vamos a estar con los vecinos de Arroyo Seco. Atención, ¿eh? En Arroyo Seco, provincia de Santa Fe. Y la gran posibilidad de un Dacia a cero kilómetro. Este jueves, a la una de la tarde, en avión. Este jueves, a las 21.30, Gran Fiesta de San Lorenzo. Inaugurando el nuevo gasómetro San Lorenzo Universidad Católica de Chile. Un partido especial con toda la emoción de la vuelta a casa de los gauchos de Boedo después de 14 años. Un sueño hecho realidad para la gente de San Lorenzo. Este jueves, a las 21.30, en directo, San Lorenzo Universidad Católica de Chile. Aquí en Canal 5, el canal de todos. Vea, usted nunca tuvo cara, ni tuvo nunca vergüenza, así que no jodamos. Sáqueme a ese narcotraficante de la quinta que me metió de prepo. Primero, no se lo metí de prepo. Segundo, no está demostrado que el pobre hombre sea un narcotraficante. ¿Esperás a alguien hoy? Bueno, tanto que esperamos, no, pero no sé si aparece a alguien. ¿Ah, sí? Ah, bueno, en ese caso voy a hacer dos bollos. Bueno. Por las dudas. Dale. ¿Qué pasa, don Chiqui? Vájemos, vájemos, haga mi caso. Mi cuñado tenía razón. Este tipo está en hablar. Mi cuñado. Con Ricardo Darín y Luis Eparantoni. Este viernes a las 9 de la noche. Mi cuñado. Mi cuñado. Por Canal 5. El canal de todos. Hola. Este verano en Canal 5, el canal de todos. A partir del 3 de enero vamos a vivir un verano con todos. En directo, en directo de lunes a viernes. Por Canal 5, el canal de todos. Viviendo el verano de todos los lugares donde los rosarinos viven el verano. Y cuando digo de todos los lugares, es de todos los lugares. Así que los espero, ¿eh? Chao. Verano con todos. Para vivir en directo la más fresca opción de la temporada. Verano con todos. Muy pronto. En el canal de todos. ¡Jú! ¡Jú! ¿Por qué? ¿Por qué, Asher? Quiere que nuestros enemigos sepan que podemos sobrevivir y que somos bastante fuertes para vencerlos, aun si nuestros amigos nos dejan. Pero si queremos que el mundo lo sepa, ¿por qué estamos haciendo esto? Banuno es un espía y un traidor que debe pagar. Es un niño. Un niño que jugó con fuego. El estaba trabajando en un proyecto atómico secreto del gobierno israelí. Un día decidió revelar al mundo ese secreto. Ahora el mozado lo busca para matarlo. Arma secreta con Griffin Dune y Karen Allen. Estreno absoluto decenas de trasnoche este sábado a las 24. Aquí en Canal 5, el canal de todos. ¡No! 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 ¿Qué sucede? ¡Estás saliendo en otro auto! Transmite LP 84 TV Canal 5 Rosario y sus repetidoras. 13 de Venado Tuerto, 4 de Rufino, 57 de Pergamino y 68 de El Trébol. Se me hacía tarde, ya me iba.